Entonces, tenemos a Ragnar con Epiro y a Alex con Kuz. ¿Quién quieres presentar? Vale, no. Pues me decanto ahora por Epiro ya que lo has presentado tú antes. Vale, me parece lo correcto. Muy bien. Y lo más razonable. ¿Quieres que presente yo primero Kuz? Claro, tú eres el César. Venga, venga, pues venga. Entonces, Kuz nos ha sacado en primera línea. Tenemos, bueno, primero tenemos unos hombres tribales y detrás vamos a tener cuatro unidades de honderos esclavos. Luego vamos a tener otra línea, la tercera, con una, dos, tres, cuatro, cinco de infantería de esclavos, Kuzita. Y detrás vamos a tener una, dos, tres, cuatro, cinco unidades de discípulos de A.P. de Mac. Que como podéis ver, hemos visto los guerreros de Sobek. De los egipcios, ¿no? Efectivamente, Valen, con una cabeza de cocodrilo. Estos son los de A.P. de Mac. Con una cabeza de león. Me esperaba a tropas con el, con el Sotelay. ¿Para Kuz? Sí. Pero, a ver, esto puede ser... Esta unidad da miedo a las demás. Sí, sí, es verdad, infunde miedo. Pero fíjate, no esperaba... Ah, yo creo que una técnica que ha querido aquí Alex sacar. De hecho, es verdad, ¿no? Que, fíjate, Goti, tienen el doble de hombres, los discípulos de A.P. de Mac, que los de Sobek. Exactamente. Ahí está la cosa. Los de, por lo menos, los de Sobek. Ya te... Buenas noches, Red. Descansa. Descansa, Red. Buenas noches. Entonces, sí, lo que decía, los de A.P. de Mac, 160. Madre mía. Con el doble. Y... Y aparte... Fíjate el... El... La vida que tienen y el daño que tienen de melee. Sí, 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 sí. Lo único que tienen así un poco malo es la armadura. Pero es que incluso tienen una bonificación contra infantería, ¿vale? En D15. D15. Y no son hachas, ¿eh? Ojo. Ah, es una muy buena... Es una muy buena unidad. Luego tenemos el general con la guardia real, Kusita. Qué chula. Y luego, por los flancos, vamos a tener un par de unidades de caballería. Por el flanco izquierdo, dos de caballería del desierto acorazada. Y por el flanco derecho, pues, dos de... Lo mismo. Caballería del desierto acorazada. Y esto sería todo para Kus, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a ver qué nos ha desplegado Ragnar con Epiro. Nos ha puesto una frontline de proyectiles. Compuesta por... Honderos. Concretamente, empezada por la izquierda, una de honderos normales. Otra de rodanos. De nuevo normales. Y de nuevo rodanos, o sea, alternos. Y detrás, una única frontline. No ha distribuido en varias líneas, como por ejemplo ha hecho Alex. De... Dos. Vale. A empezar por la izquierda, dos unidades de levas y lirias. Seguido de... Tres unidades de guerreros mercenarios samnitas, como cuerpo de infantería pesada. Y a derecha, dos unidades de nuevo de levas y lirias. Luego, tanto a la izquierda como a la derecha, un grupo de lanceros toureo. Y luego a la izquierda tiene a una gran parte, por no decir prácticamente toda la caballería. La cual la conforman, en un primer lugar, una unidad de caballería tarentina, de proyectil. Seguido de cuatro unidades de caballería. Una de la tarentina. No, perdón, perdón, perdón. La caballería real helénica. Seguido de... Eso es. Seguido de dos unidades de caballería mercenaria itálica. Y por último, a la derecha, una unidad de caballería real helénica. O sea, es casi como la general, ¿no? Sí. Que es la del general, efectivamente. Exacto, de choque. Y luego a la derecha ha puesto dos más de tarentina. Tiene tres de tarentina en total, que es bastante buena. Pues no está, no está nada mal también. No, a ver, ¿qué pasa? Vamos a ver esos discípulos de APD Mac. APD Mac. Sí, sí, lo que dice Romano, fíjate que la descripción pone... Sí, sí, total, o sea, para decirte, los tíos van a lo que van. Como el león de la Metro Goldwyn Mayer, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Entonces, Valen, cuando estés, le damos. Cuando tú digas. Pues ya. Y ya vemos cómo se acerca Kuz. Bueno, y Empiro también. Hay que decir que aquí Kuz tiene ventaja por el tipo de mapa y clima que les ha tocado. Sí. Les ha tocado bien soleado en pleno desierto. Kuz lo va a aguantar bastante bien. Empiro menos. Y se acercan las dos formaciones. Ahí va toda la caballería de Epiro por el lado izquierdo. Los dos de Tarentina que se acercan peligrosamente. Se acercan peligrosamente a la caería acorazada. Casi lo engancha. Casi lo engancha. Y ahí viene, mira, la caería real del desierto que los va a cargar. ¿Los va a cargar? Sí. Sí. Están parados y efectivamente los va a cargar ahí. Y mira, viene ahí incluso la guardia real Kuzita y los carga. Ahí va la infantería de esclavos Kuzita como primera línea. Una muy buena primera línea. Para desgastar. Aguantan muy bien, te lo juro que aguantan muy bien. ¡Vamos! 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 Madre mía, se está liando, han cargado ahí. Ya va, ya va toda la front line. Ya va toda la front line. Sí, sí, ya va. Mira los APD Mac, da miedo, ¿eh? ¡Vamos! Me la cargará ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía, madre mía! ¡Me la carga ahí por detrás también! ¡Saca la herida del desierto! ¡Vamos! 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 Vale, ahora entiendo por qué decía eso Ragnar. De los leones. ¿El qué? No sé, algo dijo de los leones cuando peleó con Alex. Dije, ¿cómo? ¡Uah! Esa caballería real irénica. ¿Cómo han caído aquí por los proyectiles? Brutal, brutal. Les ha pillado a los esclavos Kuzitas. ¡Madre mía, madre mía! Muy, muy, muy bestia. Los discípulos de AP de Mac están ahí. ¡Buah! ¡Madre mía! Fíjate que el... El ángel de caballería se la hacía yo a... Mira, mira, los amnitas. Los amnitas huyendo, ¿eh? Sí. Sí, porque Alex ha activado cazador de cabezas y se los han pulido. Uf, uf. Sí, sí, sí. Uf, ya queda poco... ¡Buah! La caballería de Epirogac ha desaparecido casi. Solo queda el general de este lado. Ahí están aún los lanceros con Tureo. El centro de Epirota también ha estallado. Están los discípulos de AP de Mac aquí haciendo un gran trabajo. Sí, pero ahí están rodeados, ¿eh? Es que los amnitas van muy acorazados, cosa que AP de Mac no. Están los daos de Mac aquí dentro de los amnitas. ¡Guau, guau, guau, guau! Los amnitas. Madre mía lo que se está liando. Nada, está claro. Epiro ha luchado muy bien. Ha contenido muy bien, pero... Mira, aquí acaban de hacer un pull truff. Delante. Eso, Ragnar, es tarjeta, ¿eh? Que lo sepas. Ragnar acaba de forzar el pasaje ahí a través de los AP de Mac para cargar a los de atrás. Sí, se supone que no se jode. No, eso es un pull truff y eso va a ser tarjeta amarilla para Ragnar. O sea, aquí esto se ha visto perfecto. No, no te opongas a tarjeta. Que es que no... Ha pasado literalmente. Se ha visto perfecto. Que luego te da igual y tal. Lo sé, Alex, pero no. En una carga y tal... En una carga y tal, vale. Que los arrolla y tal. Pero así no. Estáis ya en combate. Llevaba ahí tres minutos ahí pim pam y de repente los veo todos pasar por... Y claro que va a perder gente haciendo así. Mira, Neju dice, no hace falta ni bar. No, es que es eso. No hace falta ni bar. Actí que es data. Y bueno. Pues va a ser una victoria entonces para KUS. Entonces, Alex ha desplegado 2.600 unidades y ha perdido 1.261 y Ragnar ha desplegado 2.480 y ha perdido 2.064. Cabe destacar del lado de KUS. Guau, mira, los AP de MAC, por favor, pero los AP de MAC estos... Masacre. La vida que les queda, eh. Solo está la mitad de... Solo está uno a mitad, un poco menos. Sí, 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 sí. Impresionante la cantidad de kills que se han hecho, la verdad. Mira, la caballería no tanto como pensaba, aparte del general y la otra del final. Bueno, los esclavos KUSHITAS, mira, han hecho su trabajo. 117 kills para una unidad como esa está muy bien. 54 para... Y que aguante viva la unidad también. Está muy bien, sí. Y del lado de Épiro tenemos... Pues mira, la caballería... Mira, la caballería ha hecho un poco más. De este lado. La Tarentina no tanto como pensaba. Los Acheros y Lirios, que son estos los... Guerreros de Leva y Lirios, pues nada. La Leva. Se los han comido, los AP de MAC. Sí. Se los han comido, pero de una manera... Pero bestial. Y los Amnitas, los Amnitas, que es buena unidad igual, ¿eh? Se los han ido comiendo los AP de MAC. La fuerza del león, ¿eh? Es que van muy, muy, muy perteneciados los Amnitas. O sea, es... Es bastante... Y aún así han caído, ¿eh? Contra los AP de MAC. Es la unidad de esta batalla, la verdad. Sí, 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 sí. Mira, y cinco así, pues sí, la verdad. Puede hacer muchísimo daño. Entonces, vamos a tener una victoria para Alex.